La misma vista Y este está ¿Dembro después de salir? Sí, como en el medio Es la misma vista Ah, no te cambies porque no estás viendo hacia el este Sino que estás viendo hacia el norte Entonces, puedes estar en la esquina de allá Que es básicamente la misma Esto, si se abre Y esto me acaba Se levanta así, lo jalas Y queda tamaño queen Ah, ok Si quieres, vamos Que te voy a mostrar una de dos habitaciones Que también funciona muy bien Vamos, Cris Y te lo entregan incluso con cuadros ¿Cómo lo ves? Bueno, este no Esto nosotros lo hicimos antes de que llegaran los muebles Entonces, ese cuadro no viene Ah, ok Este solo, pero viene en cuadros Pero sí, como Como loowing Toma 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 Tomas Toma Toma ¿Estás en el lobby? Ok, voy a ir abajo, voy a traer a ti, y voy a traer a ti, ok, voy a traer a ti, ok, voy a traer a ti.